Para Nuevo Horizonte Deportivo estoy con Eduardo Estrada, él es parte del equipo de la nueva generación que estuvo compitiendo contra la vieja escuela en estos partidos de exhibición. Hablando un poco sobre el equipo y cómo se desempeñó durante estos dos partidos. Bueno, los juegos estuvieron bastante parejos, ambos juegos. Ayer fue el juego un poquito más rápido para nosotros, logramos alcanzar bastante ventaja y de esa forma también le dimos más posibilidades de jugar a los caballos que son más jóvenes, los que andan en la sub-17 de Masaya, la sub-20, ¿verdad? Hoy el juego estuvo más para ellos, jugaron el juego de ellos que es el costeo. Si vos te fijas, ellos están más grandes, son más fuertes, tienen más experiencia en esa parte. Y pues el juego estuvo para ellos. Yo creo que esa era la idea también, ¿verdad? De que amonos, nos divirtiéramos y mirar las generaciones de antes con las de ahora. Y pues la verdad es que estuvo muy buena la experiencia y creo que esto se podría volver a lograr, ¿verdad? Y quizás estas próximas sean ya solo chavalos, chavalos, porque andábamos ahí y crees que estábamos un poquito más viejos. Ok. Hablarme de la importancia de este tipo de espacios de recreación sana para los jóvenes y las personas que no son tan jóvenes. Bueno, de hecho, creo que esta experiencia ayuda a ambos. Creo que por la vieja escuela, creo que les da motivación de enfrentarse con jóvenes que son más rápidos que ellos, ¿verdad? Y ver que todavía tienen ese aire, esa hambre, ese deseo por el juego. Y para las nuevas generaciones, enfrentarse con personajes que ya son de muchos años aquí, como el Diablo, Jiménez, Mario Castillo, ¿verdad? Que tienen años de rejugando en esto y esa experiencia creo que esos lazos ayudan a fortalecer un poco más lo que es este bello deporte aquí en Granada y sobre todo también para estos chavalos, pues, de que están interesados y en vez de estar haciendo otras cosas, están aquí en una cancha de baloncetos sudando. Sí. Muchas gracias. Gracias.